Bueno y estas imágenes que están viendo son de procesionarias, son unos pequeños bichos que nos podemos encontrar prácticamente en cualquier lugar, ahora que ya va llegando la primavera, pero que pueden ser muy peligrosos, pero mucho para nuestras mascotas. Gloria Maravé de Clínica Maravé Badajoz, buenas tardes. Buenas tardes, César. Parecen oruguitas, pero que pueden ser muy dañinas. Sí, sí, parece la típica oruguita que te va a mirar así con los ojitos de cara de gato de frec, pero no, no, son muy peligrosas además, de hecho vamos a ponernos serios porque es uno de los motivos en esta fecha de principales de visita de urgencia a las clínicas veterinarias. Ah, que son venenosas. Sí, sí, porque tienen unos pelos, no sé si las veis, que parecen como si fueran esponjitas, pero esos pelos son duros, son unos pelos hurticantes, que ¿qué nos pasa con otros perros? Porque como son muy curiosos, las ven moverse, ellos quieren juguetear, quieren cogerlas, se acercan a cogerlas con la boca, se las quieren comer incluso a veces, las cogen y ese pelo es como si fueran unas barritas que van rellenas de una sustancia tóxica, de una sustancia urticante, que al romperse, clac, como si fuera un palito de estos de neón que al romperlo florece, ¿no? Pero al romperse liberan esta sustancia. ¿Por qué se la llama procesionaria? Pues porque realmente cuando bajan lo hacen en procesión, ellas viven en el pino, se hacen una especie de nido, miren, lo estamos viendo en pantalla, ese nido que parece una bolsa de algodón de azúcar, como veis todo como muy bonito alrededor de esta oruga. Es que es preciosa la oruga. Pero muchas veces las cosas tóxicas son bonitas para despistarnos, entonces... Como los amores, ahora que llegan San Valentín. Exactamente, mañana ya hablamos de otra cosa. Entonces hacen como una especie de nidito que parece como, como digo, como un algodón de azúcar de color blanco, ellas están ahí, digamos, cambiando de fase larvaria, hasta que cuando van ya a hacer muda para ser mariposas, porque como todas las orugas se convierten en mariposas, salen del pino, bajan, y ellas, la característica que tienen es que van en procesión, van unas pegadas a otras, siempre todas en procesión, hasta enterrarse para ser mariposas. ¿Cuántas hay por nido? Porque es una barbaridad. Pues por los nidos que estamos viendo ahí, entre 60 y 200 orugas puede haber perfectamente. Es decir, cuando nos encontramos que, sobre todo nosotros que tenemos los extremeños, muchos campos en casa, que tenemos pinos, porque el pino es uno de los árboles principales en esta zona, y vemos esos nidos en nuestros campos, y tenemos animales muchas veces incluso en esos campos, o en los parques, ¿no?, donde también paseamos nuestros perros. Cuidado porque un nido de 60 a 200, que no es poco, ¿eh? Cuando los perros intentan jugar con ellas, ¿qué les puede pasar, aparte de intoxicarse? ¿Cuáles son los síntomas para que puedan ir a un veterinario? Vale, pues lo primero, que si tenemos sospechas siempre, de urgencia, ir al veterinario, porque el pronóstico depende de lo rápido que seamos en llevarlos al veterinario. Pero tan grave. Yo tengo casos de pacientes míos que han perdido parte de la lengua, porque en contacto con esta sustancia, como es muy murticante, se produce una especie de reacción alérgica, y si no lo tratas a tiempo, se produce una necrosis, una pérdida de vitalidad del tejido, es decir, no le llega sangre, y cuando muchas veces las cogen con la boca, se pierde parte de la lengua, la parte de fuera, la parte distal de la lengua, pero ten en cuenta que no es lo mismo perder un trocito de lengua a perder una cantidad grande, que a veces tienen que reaprender a comer y a beber, porque ya ha perdido mucha, mucha cantidad, y esto ya no es recuperable. ¿Cómo las distinguimos de otro tipo de orugas? Pues mira, para empezar por lo que decíamos antes. Es que tienes que ir con 4.000 ojos si quieres sacar a pasear al perro. Bueno, lo número uno, sabemos que estamos en zona de pinos, tenemos que tener cuidado cuando vayamos al parque de mirar si hay nidos, ¿vale? Esto es importante, las orugas empiezan a salir más o menos cuando empezamos a tener temperaturas sobre 10 grados aproximadamente, aunque lo normal es cuando estamos más o menos sobre los 20, que en Extremadura, pues a partir de febrero, febrero o junio más o menos. Y luego las vamos a distinguir, como decíamos, porque ellas para hacer lo que es la crisalización, convertirse en crisálida para hacer mariposa, se tienen que enterrar, con lo cual hemos dicho que van en procesión, tenemos esos pelitos urticantes y las vamos a ver, son cabeza y cuerpo de color negro, pero vemos siempre una línea central roja y dos líneas a los lados en color gris, las ves ahí que se ven perfectamente. De todo modo, siempre digo, ante cualquier duda, creemos que ha habido orugas, no sabemos si son. Nuestro perro está hipersalivando, creando mucha saliva, nuestro perro tiene la cara hinchada que me llama al dueño y me dice, parece un sarpey, que son estos perros que tienen muchas arrugas, porque se les ponen los morros gorditos, está intranquilo, veis cualquier cosa, siempre, siempre de urgencia al veterinario, sospecha de procesionaria, urgencia al veterinario. Para nosotros, a lo mejor ya no te lo tendría que hacer, pero para nosotros también podrían llegar a ser tóxicas. Para eso también es lo mismo, lo que pasa es que, claro, yo la veo y no me da por tocarla. Ni por chupar a una gruga del suelo, claro. ¿Qué hemos dicho antes? Que se libera cuando se rompe, a lo mejor si me toca y no se rompe el pelo, no me hace nada, pero yo no lo voy a tocar, el problema es que va masticando, se va rompiendo el pelo y se va liberando. Y acorde a esto que estoy contando, súper importante, si vemos que nuestro perro se llena de estos pelitos, no se nos ocurra frotar al perro. ¿Qué acabamos de decir? Se frota, se rompe, si se rompe, ¿qué pasa? Se libera el tóxico. Entonces, lavamos con suero, lo ideal, si no tenemos suero, con agua, le pegamos un buen chorro para que vaya lavando, sin forzar, como te digo, sin frotar lengua, sin frotar cara, lavamos y al veterinario. Pero si tenemos la mínima duda, vamos al veterinario de urgencia, porque es mejor que se trate de manera rápida, no perder. Como digo, hay veces que se pierde tanta lengua, que es que ya no es, o sea, es incompatible con la vida, porque el perro no puede comer, hay veces que nos hace falta un mínimo y no reaprende a comer. Pues son muy bonitas, pero nos pueden hacer las puñetas, sobre todo a nuestras mascotas, que son las que más queremos en casa. Desde luego. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a vosotros. Te vio donde se vanita. Exactamente. Mucha suerte en los carnavales. Gracias. Mucha suerte. Vamos a seguir.